Hola, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un nuevo vlog Vamos a ir allá donde está Natira, vamos a ir a sorprender Así que ahorita nos vamos a empezar a listar y todo Para ahí nos vamos a ir a agarrar el avión Estar listos porque Ricardo va a llegar por un nuevo vlog a las 2 de la mañana Ahorita ya es como la 1.20, ya no me queda mucho Este brillito me encanta, a mi me encanta este, va a durar poquito Pienso que ya quedé Bueno miren, ya me alisté, ya estoy lista Ya no nos vamos a esperar a que llegue Ricardo y Edith Porque ellos son los que nos van a llevar al aeropuerto Papá cuál, parece que está dormido Él me ha dicho que sí va a ir, pero no sé si vaya a ir Porque hay en qué madrugan, se va a las 4 y media al trabajo Y me da saber que vaya con nosotros, mejor yo digo que se quede dormido Pero a ver qué dice ahorita, cuando haya el revolucionario ¿Están listas, Anelay? Let's go Ya tenemos lista la maleta ¿Va a ir con nosotros? ¡Oh también, Titito! Yo me enojo a mi monopote Voy a despedirme de papá, porque ya nos vamos Ya nos vamos corazón Ya vayas Bien mi amor Cuídese mucho ¿Ya está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Vámonos! Llevamos para arriba La nena ya está pesando su mochila ¡Jeky! ¿Cómo estás? ¿Cómo se fue tu viaje? Muy bien La otra quiero y yo, la tengo un carmen ¡Jajaja! Papagos, hasta allá Mira aquí donde vamos para allá con Natalie, ya está lloviendo Nomás nos encontró la Ellie Mirá, acá está la Ellie Y la Baby Chop Aquí están Son las únicas que están listas Vamos para arriba Vamos para arriba Let's go Let's go Vamos para arriba Tía Feliz la tía Mira, Nelly Nelly Tía, no ¿Qué crees que quiere la tía? No La tía quiere esto de Anelay De donde venimos en el avión Suave Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Cuál es con las 30 cámaras de aquí? Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Hay una razón por la que esta mujer no estaba abriendo la tía ¡Mamá! ¡Libertad! 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 ¡Gracias! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Mamá! Mami, me estás en esa ocasión y no te encontraras Y meピaste ¡Mamá está a venir! ¡Libertad! Pero sabía que incoming ¡Libertad! ¡Nos segues! ¡Yes! Eso es raro ¡Oh dijeros! ¡Mamá! ¡Jos! ¡Mamá! Sí, yo los cogí ¿Has nunca tenido dos? Lo hice, pero fue el momento perfecto ¿Has visto todas las cámaras? Vi esa cámara ¿Quién es esa? Mi mamá Jake hizo el pancito bien tostadito con mantequilla Y la Nat hizo la cena con lasaña Uy, casi nos la vamos a acabar toda Ya me puse mis pijamas Ya estoy lista para acostarnos Así que pasen buenas noches Y mañana nos miramos Buenos días Miren, ya es otro día aquí Ya amanecimos acá en Tennessee Acá con Laná Ahorita yo ya me levanté, pero no se han levantado Ahorita las voy a ir a levantar ya Porque según nos íbamos a levantar temprano Porque íbamos a hacer unas cosas Buenos días, tía Y Lanapo, ¿dónde se está? ¿Dónde está Lanapo? Ustedes mañanean, ¿verdad? Nomás ustedes Sí, sí Nomás ustedes Vámonos, venganse Vamos a hacer cosas aquí Vámonos ¿Cómo amanecieron ustedes, eh? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué, tía? ¿Qué, mamá? Ay, ustedes mañanean ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Tía me robó mi casetín! ¡Miren, tía! ¡Ey! ¡Eres una ratera, tía! ¡Dame mi casetín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Démelo! ¡Tía! ¡Gracias, gracias! La tía ya me lo dio Porque esa tía es una ratera Me lo había robado Vamos a ir a ver si no está el gato El amigo de ellas, a ver A ver ¿No está lloviendo? ¡Oh, oh! Se siente caliente ¡Uuuh! ¡Ay! Ella tenía muchas ganas de hacer pipi La tía Por eso quería que la sacáramos Y la Eli también Ella lo está haciendo pipi Es una cochina Está tan bonito aquí Pero no está nada de frío Como que se parece a Sinaloa Está bonito pero caliente No está helado ¿Qué onda? Está tan bonita Tiene el aná Aquí en esta casa ¡Qué bonita! A ver, vamos a sacar la los... ¡Ey! ¡Excuse me! Vamos a sacar la losita ya Ok Bueno, vamos a empezar a hacer desayuno Natalie quiere que vaya pelando papas Vamos a hacer papas Con chorizo A esta les encanta eso Así que voy a ir pelando Ahorita me va a venir a ayudar Jacobito Ahorita vamos a ir a las tiendas Con el aná No, tiene una poimen Ahorita sí que vamos a hacer el desayuno rapidito Y nos vamos a ir a una poimen con la Nati Allá a este... Ay, no, ¿cómo se llama la ciudad? Jakey ya terminó el desayuno A mí me tocaron las papas Y Jakey hizo el huevito Miren qué rico Mmm Jakey te quedó muy rico ¡Sí! Así que ya hay que sentarnos a comer Ya está listo, Lelay Bueno, ahora sí Hay que anistarnos Porque ya nos vamos a ir Así que a cambiarnos Y ahorita regresamos Bueno, Natalie y Jakey nos van a llevar a Nashville Nos vamos a ir a paseándola ahí ¿Verdad mami? Jacobito ¿Al 100? ¿Tú Natita al 100? ¡Sí! Vámonos pues Que nos vamos a ir a pasear A ver, ¿qué tanto hacemos en el día de hoy? Jakey, vámonos al mall Jakey todavía tiene sueño Todavía tengo sueño y todavía no tengo dinero Pobrecito Jakey, ¿qué quiere que le compremos? Jakey Comida Ok, vámonos a comprar Comida Si acabamos de comer Vámonos pues Wow El mall de Tennessee ¿A Nelay le gusta a Essie? ¿Te gusta Nelay? ¿Te gusta Nelay? ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Qué estás llamando cuando te voy a dejar? Si no sé Con Jakey, con Jakey constantes tía con jajaja ¡ storytelling Ja 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 ja! Si con esta camiseta me voy a ir para la casa para queonda roja los horses miren Jah! Y me encontré el color que me gusta Miren, cuando me la vea Eli me la va a querer quitar Miren ¡Wow! ¡Buenos días! Miren, otro día más que amanecemos acá Donde Nati está Hay que empezar el día, ahorita vamos a hacer avenita Y van a hacer pancakes Yo voy a hacer la avena y ellas van a hacer los pancakes Así que quítanme la voy a ubicar y todo Y ya nos vamos para abajo ¡Qué bonito donde estamos en el cuarto! Miren, miren qué bonito Vamos a ir a ver qué están haciendo aquellas Eli ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya están los pancakes! ¿No los han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Y la Baby Char también? ¿Qué creen que quiere la Baby Char aquí donde está parada? ¡No! ¡Quiere un treat! ¡Sí, Baby Char quiere un treat! Uno para la Baby Char y otro para la Eli ¡No! ¡Sí, Baby Char! ¡No vamos a comer más! Ahí vas, honey ¡Ah, es tu turno de comer! ¿Está buena la granita? ¡Sí! ¡Es muy buena! ¡Vamos a tomar el cafecito y luego la avena! ¡Sí! ¡El pan de banana! ¡Sí, la avena! ¡Mmm! 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 El panecito que hizo la Nati ayer ya no lo mostré en la noche Salió bien rico Así que lo vamos a calar Mientras ellas hacen los pancakes Yo como pan de banana Con cafecito ¡Sí, mí también! ¡ 관련ame el pecado y elélico! ¡Mmm! ¡Miren! ¡Miren que trabajadora es la Nati! ¡Sí la mirarán! ¡Trabaja y trabaja y trabaja estar loca! ¡Gacobito y el gato! ¡Ahí está! ¡No se ha ido! ¡Uy sí! ¡Uy ahí está el gato! ¡Ahí viene! Yo estoy jugando allá de la frente ¡Oh my God! Se van a ir para allá, para abajo, Gacobo. La natita me va hacia mi pelo. Oh, ¿está la estrella? Oh, ya quedé, pero bella. ¿Me da ahí, la Ican? Sí, es lindo. Sí que sirve este paratito, de verdad. Gracias, Ana. Te voy a comer. Miren cómo se vino la lluvia. Hey, Baby Shark. Baby Shark, Chay. Oh, va a hacer pipi la Baby Shark. Oh, está tronando. A Edgar le encantaría andar aquí. Que está bien bonita. La de Baby Shark, allá está. Vente, mamá, te vas a mojar. Vamos a probarlo ahora. Vamos a ir con mi smoothie. Gracias por ver. Esto es realmente bueno, pero es como, solo lo mismo que los Dachbros. Lo que no es una cosa malo, porque realmente me gusta los Dachbros. Este no está tan bueno, tan bueno. Venimos a Alabama. Allá van estas locas. Bueno, ya venimos al mall de Alabama. Ahora vamos a ir a buscar un imán para mi colección, así que. Miren, Edgar fuera súper feliz y bien. No más por su trabajo. Vean las arañotas que están ahí. Let's go, let's go. Ahorita la fogata no la podemos hacer porque no compramos leña. No encontramos leña. Let's go, chicas, porque ahí va a haber garrapatas. Go, chiqui, go, chiqui. Vámonos. Mira que ella sí. ¿No tienen brecas o qué? No tengo brecas. Vamos a ver si miramos las amigas de la Baby Chuck. Baby Chuck, vamos a regresarnos. Vénganse. Let's go. ¡Eli, come on! ¡Eli! ¡Eli, mamá! Ay, 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 ay. Cuidado ahí porque ahí hay garrapatas. ¿Qué tipo de araña será? No, no, mami. ¡Aquellas van corriendo! Mira qué contentas, Ana. Las mirará Edgar. ¿Cómo van? Baby Chuck. Tu mono. Hicieron el ejercicio de su vida ahí. Quiero ir. A ver. Oh, ahí está un trator. ¿Tienen una moto, Ana? Oh, ya. Mira. Oh. Oh, la, la. Es que aquí tienen con la que hacen el zacate también. Mira. Mira. Venga, te agarramos. Oh, what the heck, mira. Nunca habías venido para acá. No, no me da miedo que... Sí, vengase. Vámonos. Let's go, girls. La Baby Chuck se acostó. Pero mira. Voy a hacer cena ahorita. Pues comida o cena, quien sea a qué hora sean ya. Voy a hacer como un bistecito así como guisado y voy a hacer arroz blanco. Ya puse dos tazas de agua y media para una taza de arroz. Así que va a ser arroz blanco y el bistec. Miren, voy a usar este steak. Ahorita lo voy a sacar. Lo voy a lavar. Lo voy a partir. Ya lo pongo en la cazuela. Va a ser bien rico, Ana. Lástima que no está Edgar porque Edgar no le va a tocar mi bistec. Pero allá a Edi le está dando comida. Él va a la casa de Didi. Allá están comiendo Tito y Edi. Están contentos. Ya mañana nos vamos. Si Dios quiere, mañana nos vamos temprano. Vamos a llegar temprano allá con Edgar. Si Dios quiere. Miren, así la voy a cortar. Miren, como en cortes no muy chiquitos porque el bistec que voy a hacer es como un bistecito grande. Así. Y así. Va a ser bien facilito y bien rápido. Y eso es todo. Ya tengo el arroz lavado. Ya lo voy a echar a la agua porque ya la agua está hirviendo, miren. Así que ya lo voy a poner. Una taza de arroz está en 15 minutos. No necesita más tiempo. Ya la carnita ya la tengo picada y aquí tengo la cazuela ya lista para echarla. Ya está lista, miren. Ya está la carnita, miren. Ahora ya la voy a tapar y aquí ya la dejo tantito aquí tapada. Y ya después parto la cebolla y el chile y los tomatitos. A mí me gusta usar mucho los tomatitos cherry. Por eso a Nati le gusta cocinar con estos. Porque a mi mamá y a mí nos gusta cocinar con estos. Siempre que ustedes cocinen con tomate cherry de estos chiquitos le va a salir la comida muy rica. Muy, muy rica. Les puedo asegurar que con el otro tomate sale rica. Pero con estos tomatitos sale mucho, mucho más rica. El sabor que le da este tomate. Si no, un día cálenlo y van a ver la diferencia en sabor de... Jacobo, yo estoy cocinando. Bien. ¿Usted solo? Ajá. ¿Pierre, ahí doyó? Hay vacas ahí. ¿Aquí se quitado? Sí, diez minutos. Ocho. Jacobo, no es pimienta molida. Ah, ¿qué es molida? Pimienta, así como esto, pero pimienta. No sé cómo se diga en inglés. ¡Ah, aquí está, Jacobo! Oh, sí. Gracias. También le voy a poner tantita pimienta y ya puse el tomate, la cebolla y el chile. Aquí ya se los puse. Y ahora le voy a poner tantita pimienta. ¿Qué estás haciendo? Un bistec con arroz blanco. Mmm, mmm, mmm. ¿Qué te va a estar? Aquellas están de locas allá, Jacobo. Escuché. Las gritas. Ya le puse todo y le puse una cucharadita de este. Una cucharadita y ya la pimienta y la verdurita y ya se está cociendo, miren. Miren, ya se ve de otro modo. Así que va a estar riquísimo y el arroz blanco ya casi está también, miren. ¿Estás hambre, Jacobito? Poquito. Ah, ya comiste. No. Ah, ok. Miren, ya nomás le puse el cilantro verde y ya es todo. Ya se apaga y ya traga. Tengo que ir a buscar a las locas a ellas. El arroz ya le falta bien poquito todavía. Como la carne era muy delgadita, es muy rápido para que esté. Es algo, una comida tan rápida o facilita de hacer. Así que rápido, es una comida rápida. Les gané, aquellas chicas todavía no vienen. Jacobito ahí está esperando la comida. Ajá. Bueno, Jacobo es el primerito que va a probar mi comida. A ver, ¿qué dice, Jacobo? A ver si está bueno. Jacobo. ¿Qué pasa? Si está rica. ¿O usted quería mejor una barbacoa? Oh, sí. Mira, olala, Jacobito. Nomás que esa cosa no tiene cuchara, Jacobo. Jacobito. ¿Cómo se llama? Bistec con arroz blanco. Uh. Un bistecito. A ver, voy a probarlo a 17. ¿Vámonos? Uy. Bueno, la comida salió muy, muy rica, pero está bien enchilosa. Miren, a todos los tengo aquí moqueando. Pero está bien rica, ¿verdad? ¿Ve, Jacobo? Sí. Está bien rica. Buenos días. Bueno, hoy es otro día más acá en Teresí con Nathalie. Ya hoy, ya nos vamos. Un poquito maquillaje para vernos un poquito más. ¡Oh! Baby shot, ya nos vamos a ir, baby shot. Aquí llegamos al cafecito ya para agarrar vuelo. Estas ya están tratando el café. Baby, drink it too. Cheers. Es el siguiente café. Es el siguiente café. Es el siguiente café. Es el siguiente café. Venimos al downtown. Vamos a ir a probar un trago de vino, no sé a dónde. Pero es... No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. The four most recognizable chords in country music. All right, she's going to have her first shot. Toma, todo, todo, sí. No, está malo, pero está bien fuerte. Ya te lo tomaste. Los chores que le compré uno a Nati, otro a Nelly. Y aquí vamos ya a la truca rumbo al aeropuerto. Allá vienen mis hijas con chipotle. Miren qué contentas, andan, qué bueno. Ay, sí. Chipotle. Chipotle. Cuando regresé de mi paseo, miren cómo me encontré mi mata, Edgar y Tito no me la regaron.